El consejero delegado de Disney, Bob Ager, aseguró hoy que unos piratas cibernéticos han robado una película del estudio y exigen un rescate para no divulgar el largometraje en Internet, informó el medio especializado The Hollywood Reporter. Ager no dio detalles sobre el filme que pudo haber sido sustraído, pero afirmó que la compañía no pagará ninguna cantidad a los hackers, que han amenazado con difundir fragmentos de la cinta si no reciben el dinero. Las declaraciones de Ager se produjeron en una reunión que mantuvo en Nueva York con empleados de ABC, de acuerdo con las fuentes que maneja The Hollywood Reporter. Disney, que trabaja ahora con investigadores federales para solucionar este asunto, tiene en el horizonte más inmediato de estrenos cintas como Piratas del Caribe 5 y Cars 3. Ager apuntó que los hackers pedían una gran suma de dinero en moneda digital Bitcoin y amenazaban, en primer lugar, con desvelar cinco minutos de ese largometraje. Si sus pretensiones económicas no se cumplían, entonces los piratas informáticos revelarían fragmentos de 20 minutos hasta recibir el pago. Este incidente cibernético de Disney se añade al sufrido por Netflix hace unas semanas con su serie Orange is the New Black, cuya quinta temporada, que se estrenará en junio, fue filtrada en la red por un pirata cibernético que exigía un pago para no desvelar los nuevos episodios. Desde el pasado viernes, más de 300.000 computadores de al menos 150 países han sido víctimas de ataques cibernéticos perpetrados por el virus del tipo ransomware, después de que la empresa de seguridad informática rusa Kasparskay alertó del hecho. A pesar del ataque, los responsables han recaudado menos de 70.000 dólares con su chantaje a los afectados por el virus para que pagaran por recuperar sus datos, informó hoy el gobierno de ellos.